Pues muy buenos días comunidad, hoy iniciamos ruta, es sábado, son las 7 de la mañana, vamos a aventarnos una rutita mamadora que se llama El Carrizal, que ya todos conocerán gracias a Charlie Cine One, yo nunca la he hecho y he tenido muchas ganas, aquí los hermanos Aguijosa se trajeron el Monster Truck y trajeron esta KTM, que la vamos a restaurar, bueno, la vamos a llevar a un mecánico a restaurar, al mecánico de confianza del tío Piri, que le eche mano, porque aquí los Aguijosa son un poco de manos de estómago, sobre todo ese que va allí, ese es un manos de estómago, entonces se le entregaron andando la moto y pues la dejó así, media hora, y ya no prendió. Le puso llantas nuevas y así quedó. El único que le hizo, le puso sus llantitas nuevas y ya. La cadena. Ah, y la cadena. Entonces, nos vamos a aventar cuatro motos y el Monster Truck y pues a ver cómo nos va la comunidad, porque ayer estuvimos echando unas chevecitas, voy a cortar para ayudarles. Muy buenas tardes comunidad motera, en este video les voy a presentar un proyecto que traemos. ¡Tato! Muy buenas tardes comunidad motera, en este video les voy a presentar un proyecto que traemos con Gil, que es el sobrino de Moto City Journal. Compró esta moto, KTM, ya lo que viene siendo el carenado y las otras piezas ya me las llevé, me la encargó para que la llevara al mecánico a restaurar y para eso vino el querido amigo, Mr. Tato. ¿Tienes frío Mr. Tato? Correcto. ¿Cómo estás Mr. Tato? Gracias Pedro. ¿Qué tal tu viaje por Oaxaca? Todo bien. ¡Chinón! De huevos. Buenos días. Bueno pues Mr. Tato nos va a echar la mano para llevar la motito con el mecánico, que va a ser Gerardo en Salamanca y pues les voy contando qué es lo que va a pasar y qué fue lo que pasó y por qué la moto va a terminar de México en Salamanca. Ahora nos vemos comunidad. Bye. Pues bueno comunidad ya vamos rumbo. a Salamanca, ya se nos hizo un poco tarde, nada más les voy a contar cómo estuvo la onda de esta KTM, es una 640 Adventure, si no estoy mal, la verdad no es mía, es del sobrino de Motocity Journal, Gil, él la compró ya usada pero pues ya estaba bien correteada la moto, entonces la mandó un mecánico en México, Ciudad de México, el cual le hizo puras porquerías, total que el sobrino, para no hacerles el cuento largo, el sobrino le empezó a reparar por él mismo en el taller del mecánico, porque el mecánico ni siquiera iba a trabajar, dice que de repente llegaba y el mecánico no estaba y su moto estaba pues así como la dejó el día anterior, entonces Gil tenía que agarrar su herramienta y meterle mano a su moto, así estuvo un tiempo hasta que se encontró con un problema en el sistema eléctrico, entonces ahí ya no pudo hacer más, bueno total, la sacó de ese mecánico, bueno para todo esto le compró muchas piezas nuevas a la moto y otras de segunda mano, porque si la moto necesitaba una mano de gato, cabrón, entonces en el momento de que ya se topa con lo del sistema eléctrico y el mecánico al que se la llevó, se desapareció literalmente, creo que tuvo un problema de faldas, ahí medio gacho, es aquí, oye está padre la casa compadre, no hombre deja tú la casa, la vieja Roberto, tiene unas nalgas, yo soy Armando, Armando el Acapulqueño, el del chafalote enorme, que pasa mi vida, nada mi amor, como sabes su nombre, bueno la verdad yo no se como se llama, lo que si que le veo la cara como de Adriana, luego su ropa como de Adriana, luego la chichis como de Adriana, así que le conoce todo, esta es una afrenta que no puedo perdonar, defiéndase, está bien, pero quiero que sepas, que este pleito va a ser entre dos hombres, eso es, chingueselo compadre, no sea culero compadre, aquí estás, ya lo tiene compadre, no aflojes, duro con él, duro con él, el chaf, el chaf, el chaf, ya pa que compadre, y ahora a volar, como que a volar, grandote, entonces se desapareció, y entonces Gil la llevó con otro mecánico ahí mismo en Ciudad de México, pero este otro mecánico como que no le inspiró mucha confianza porque le empezó a decir que necesitaba X y Y cosas las cuales Gil sabía que no, que la moto no lo necesitaba, y el güey le quería cobrar carísimo, entonces pues Gil me habló y me dijo que si el mecánico de Salamanca se animaría a repararla, pues yo le dije que hablé con el mecánico de Salamanca y dijo que sí, que se la lleváramos, nada más que pues ya han pasado casi cinco meses de eso, como estaba muy duro lo de la pandemia y aún está, se dificultó traer la moto hasta el fin de semana pasado, Gil me la pudo traer, y ahora me la trajo a Querétaro, y ahora Mr. Tato, salvador al rescate, nos está haciendo el gran favor de llevar la moto de acercarla a Salamanca para poderla llevar con este mecánico, y pues bueno, vamos a ver qué tal va con la restauración, así como la vieron, así me la trajo Gil toda desarmada, pues nos trajo un rompecabezas totalmente, a ver si el mecánico no nos manda al diablo, porque ya no ha hablado con él, desde hace cinco meses que le preguntamos si podía arreglar la moto, ya no volví a hablar con él, o sea no sé qué cara vaya a poner cuando le llevemos este rompecabezas, y pues nada comunidad, para los que preguntan por Mr. Tato, aquí está, aquí viene, como siempre a pie de cañón, pues bueno comunidad, gracias a la magia de la edición, pues vamos a ver qué nos dice el mecánico. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? ¡Ya me dio! ¡Ya me dio! Ya estamos aquí con Gerardo Leal, te traemos este, pues esta cosa, es la de Beto, ¿cómo ves? Sí, este, estoy procesando el motor de la panque, Pedro, ahorita, de momento no te la voy a poder ver, te lo voy a recibir, pero... Sí, no, no importa. De hecho, sí, sí le dije, mira güey, este, yo creo que no nos la va a tener así en chinga, y me dijo, mira güey, prefiero que ya la tenga él allá, a que siga en mi cochera juntando polvo. Sí, ahorita te lo paso, te hablamos por teléfono, te lo paso para que te diga qué es lo que le hizo y qué es lo que necesita la moto. Bueno, el pedazo de moto. El pedazo de moto. Yo me llevé las tapas, ahí lo traigo varias cosas, es que las tapas de plástico me las llevé por qué, porque se va a cotizar la pintura. Pues ya bajamos la moto, ya está acomodadita para que empiece su reparación, su restauración más bien, pero díganme si es o no una mamada, el buen amigo Gil, todos los tornillos que le quitó su moto, los metió en un envase de mermelada, no fue ni para ponerles en una bolsita de Ziploc y ponerles nombre para ver de dónde venían, o sea Gerardo va a tener que buscar de dónde venía cada tornillo, miren esto, o sea, estas aguijosas son una mamada en serio, vean nada más, y no termina ahí, vean nada más. Pero bueno, espero que este mecánico, Gerardo, haga milagros, porque esto va a ser revivir un muerto, literalmente. A ver, ¿alguna referencia a la moto jalaba, no jalaba, qué? ¿Por qué razón la moto? La moto jalaba cuando me la dieron, pero haz de cuenta que tenía, tenía roto, de hecho una para, o sea, el cilindro, lo tenía roto, entonces, este, pues tiraba aceite, un cañón por ahí. Ajá, y lo repararon, lo reemplazaste, lo reemplazaste, o lo rellenaron, o qué hicieron? Lo mandaron, lo soldaron. Ok. Ajá, lo soldaron, justo haz de cuenta que se rompió donde corre la cadena, la cadena de distribución. Ok, ok, sí. Entonces ahí lo soldaron, y ya cuando lo soldaron, y, o sea, la misma, bueno, lo llevé a, a que lo encamizaran, porque ya no, pues ya, fue lo que me dijeron que ya, ya no se veía bien. Ok. Entonces lo encamizaron, y le cambiaron anillos también, entonces eso también se lo, se lo puse nuevo. Ok, ok. Encamiza y anillos. ¿Y después de eso saló? No, y haz de cuenta que ya, cuando, cuando la persona, bueno, todo eso lo hizo otra persona, y cuando me la, o sea, nunca me la entregaba, y nunca me la entregaba, y al final ya la saqué del taller, y cuando yo empecé a conectar cables, pues nunca, el güey que la desarmó, pues no etiquetó ningún cable ni nada. Ok. Y, pues, yo la conecté a como venía en el diagrama, pero le faltaban, o sea, trasté de conectar lo más que se podía, porque le faltaban como piezas, y este, lo llevé a otro taller, y el del taller me dijo, no, güey, ¿sabes qué? Consíguete un arnés nuevo, porque está madreado, y me dijo, le faltan estas y estas, o sea, me dijo como dos piezas, dijo, para ver si prenden, que son las que vienen conectadas en el arnés nuevo. Ok. Es como un, es como, me parece como un condensador, o no sé qué sea. Ok. Pero las compré, entonces, compré el arnés nuevo, y esas dos piezas, pero ya no se lo, ya no tuve chance de conectarse. Necesito primero armarla, y, y, para ver si le falta alguna cosa, yo te aviso, ya que la inicie. Pues nada más de, cuando yo armé el motor, del aceite que vas utilizando como para poner las piezas, y que se muevan, y que se empezó a filtrar por ahí, entonces, ese tipo de cosillas. Sí, eso, eso no es tan, no es tan problemático, aquí el asunto es de que cuando llega una moto de un taller a otro, es muy raro que las manden completas, güey, normalmente son algo irresponsables. No, no estoy diciendo que le quiten, este, adrede algo, no, sino, no almacenan las cosas de manera adecuada, y cuando entregan, pues se quedan piezas, entonces, este, es muy probable que ocurra eso, eh. La saqué en un diablito, la saqué en un diablito, y la empecé a armar hasta un punto donde, por ejemplo, vi que tenía buena compresión, entonces, ya que yo empecé a armar el motor solito, y era otra moto, pero la bronca es que no prende, no, porque no, del sistema eléctrico hay. Claro, entonces, ya lo único que faltaría es aclararte de que ya iniciando, no hay que dejarla ahí al garete, pero si, si tú estás dispuesto a afrontar lo que vaya saliendo, no hay problema. Sí, sí, claro. Bueno, ok. Bueno, sale, vale aquí. Pues, ¿cómo ves? ¿Queda? ¿Eh? ¿Queda, Gerardo? ¿Qué? La moto. Pues, por lo menos armada, sí. No, sí, sí debe de quedar. Bueno, es que también ve cómo te manda esto de canico todo. Mira, yo siempre que inicio una moto que nunca había armado previamente, empiezo sin experiencia y termino conociéndola a fondo, así es que es normal esto. Pues, bueno, Gerardo, este, yo también ya me retiro, te dejo todas las chivas de este cabrón, te paso el número. ¿Y qué se llama? Aguijosa. Bueno, pues, seguiremos, seguiremos con este video más adelante. Pues, bueno, ya estamos aquí en el taller. Es el taller aquí de Pancho, un excelente pintorio jalatero aquí de mi pueblo, muy recomendado. Aquí están las piezas de lo que viene siendo la moto, apenas las traje, apenas las van a pintar, es esta, y acá están las otras piezas. Ya las tiene igual de arrumbadas que aquel. Miren. Esta, bueno, los, ¿cómo se llaman estos? Los puños para brazos, o no sé cómo se llamen estos, pero esta es la que más trabajo necesitaba, vean nada más cómo la tenía. Y todavía me dice Gil, que la quería dejar así para que se viera vintage. Bueno, se van a pintar todas las piezas, entonces, aquí con Pancho me va a avisar cuando se empiecen a pintar para venir a grabar un poco. Y... Y vamos a ver cómo queda, comunidad. ¡Gracias!